Triste, si a uno grande le cuesta, imagínese eso. Es el relato de una migrante dominicana que junto a su grupo hallaron a tres niños guatemaltecos que, como ellos, cruzaron irregularmente la frontera en Yuma, Arizona. No me ven mis pies de tanto caminar, hinchado, imagínese esos tres bebés solitos. Sombrero. Que da pena. Entre lágrimas, la mayor de los hermanos nos dijo que partió de Guatemala porque su madre los abandonó y decidió traerse a sus hermanos para encontrarse con su padre, que vive en Georgia. No llores, mi amor. ¿Qué te pasa? Para proteger su identidad no mostramos los rostros de los niños de 13, 11 y 5 años. Hermano. Finalmente la patrulla fronteriza tomó custodia de ellos bajo un procedimiento especial. Nosotros nos encargamos de ellos, nos aseguramos que tienen el cuidado médico, alimentos y que estén sanos y salvos. Daniel Hernández, portavoz de la patrulla fronteriza en Arizona, también indicó que su supervisión es corta. Tratamos de reducir el tiempo en custodia de los jóvenes. La ley requiere que los menores no acompañados sean puestos bajo el cuidado del Departamento de Salud, que vela por su bienestar y trabaja con organizaciones no gubernamentales para la reunificación familiar. Más de 137 mil menores no acompañados fueron encontrados por la patrulla fronteriza durante el año fiscal 2022, según datos oficiales. La mayoría llegó desde países del Triángulo Norte, con Guatemala encabezando la lista. Vemos niños pequeños de la primera edad hasta adolescentes. Ante el flujo migratorio de personas vulnerables, las autoridades fronterizas enfatizan. Lo más importante es que no tomen ese riesgo, que las personas no envíen a niños a la frontera, porque es algo bastante triste y es algo bastante peligroso. Regresando al caso de los niños guatemaltecos. Le dimos la mamá amiga porque ya estamos todos en esto. La menor, encargada de sus dos hermanos, nos dijo que traía el teléfono de su padre para facilitar el reencuentro lo más pronto posible. Desde la frontera de Yuma, Arizona, Jorge Agobian, Voce América. Espérate mi amor.